La sirena tapatía Pamela Toscano hará su debut en Juegos Olímpicos el próximo 5 de agosto con el inicio de la actividad de natación artística. La alberca olímpica es uno de los escenarios que más miradas acapara y esta vez no será la excepción pues Pamela forma parte del selecto grupo de nadadoras que desde ya han hecho historia para México al conseguir el boleto a la justa olímpica tras 28 años de espera pues fue en 1996 cuando un equipo mexicano calificó por última vez. El ciclo olímpico más reciente pulió sus habilidades y permitió al mundo entero observar la calidad que reúne el equipo mexicano. Junto a Nuria Diosado, Regina Alferez, Glenda Insunza, Jessica Sobrino, Daniela Estrada, Itzamari González, Joana Jiménez, Samantha Rodríguez y Fernanda Arellano consiguieron el oro en los centroamericanos y del Caribe Santiago 2023. Además amarraron la plata en programa técnico y destacado equipo mixto. A inicios de mayo las sirenas lucieron una esplendorosa rutina en el complejo acuático de San Dennis, mismo escenario en que se reencontrarán durante los olímpicos con 45.7 mil de dificultad, 91.2 mil de impresión artística y 182.3 mil 379 de ejecución y el ritmo de Don't Stop Me Now de Queen, dominaron la Copa Mundial de Natación Artística superando a China y España, hecho que reafirmó la preparación del equipo y reavivó las ilusiones de conquistar París 2024. Para Deportes Canal 6, Vanessa Flores.